Hubo que recorrer bastante, acá, bueno, en la feria los incrementos no fueron muchos, por eso recomiendo a toda la gente que todavía no vino que venga a comprar las verduritas de estación a la feria agroecológica, más en el supermercado los precios fueron casi mes de mayo, esa es la realidad. Sí, la yerba carísima, por eso, ya que estoy remando chivo, está acá el local de Marcela que también tiene yerba que trae emisiones, también agroecológica y ella las prepara con yuyitos, así que súper recomendado, mejor venite acá a la feria agroecológica y cómprate la yerba acá, porque en el supermercado imposible. ¿Con precios cuidados nada? No, precios cuidados cero. ¿Se vienen en tiempos complejos? Se vienen en tiempos complejos, pero creo que lo más importante es trabajar en red, en estos gobiernos también es cuando más se ve la solidaridad, es cuando más nosotros nos vemos reflejados, solidarios también, acompañando a todos los barrios populares, ¿no? Para que también no sea un golpe tan duro para los barrios populares. Viene bastante gente, los precios no subieron, seguimos los mismos, la opción propia traemos acá. ¿Están pensando que van a tener que subir en algún momento? Pregunto porque bueno, está ahí, ¿no? El gasoil vamos a tener que seguir subiendo, subir algo porque el gasoil se fue mucho. ¿Y el transporte, digamos? No, en el campo trabajamos con el trastor y el gasoil es fundamental para el campo. ¿Ustedes alquilan la chacra también? Alquilamos, alquilamos, sí. Hasta agosto nosotros tenemos el pago, el alquiler, después de agosto vamos a ver cómo seguimos en el campo o no, porque está difícil trabajar. El papa se terminó, estamos sacando ya todo, producción propia, ¿eh? Sí, aparte nosotros trabajamos sin químicos, así que está bueno que vengan, que se acerquen. La gente de Viedma, de acercarse a estos espacios, porque la verdad, sorprenden los precios, dos kilos de cebolla por 600, las cerezas 1500. Salgamos del negocio de la esquina y vengámonos a las ferias, la verdad. ¿Has tenido la posibilidad de ir esta semana a algún supermercado? Porque nos comentan que los precios se han ido por las nubes. Tremendo, sí, 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 sí. Las frutas, las verduras. Ahora estaba viendo, justamente volví a este puesto porque tenía muy buenos precios. Esto del atado de cebolla de verdeo por 300 pesos está fantástico. Bueno, feliz de que todavía sigan estos espacios, aprovechémoslos, le hacemos un bien a la comunidad, a los chicos que trabajan con mucho cuidado sobre el medio ambiente.